Buenos días, soy el Dr. Julio Santiago Marcelo, soy médico gastroenterólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo y en primer lugar quiero agradecer la invitación de la Sociedad de Gastroenterología del Perú. Hoy voy a hablar sobre los nuevos conceptos de enfermedad hepática crónica BABENO7. Esta es la agenda para el día de hoy y he seleccionado tres puntos que me parecen importantes. El primero de ellos, el diagnóstico no invasivo de la hipertensión portal clínicamente significativa. Conocer el concepto y sobre todo realizar el diagnóstico de la hipertensión portal clínicamente significativa ahora cobra relevancia porque puedo realizar una intervención en este paciente compensado en donde se pensaba que todo estaba bien. La enfermedad hepática crónica avanzada empieza con una fase compensada, la cual es completamente asintomática y donde podemos encontrar dos etapas. La primera de ellas podemos asemejarla a un mar tranquilo y una segunda etapa un mar con una tormenta. ¿Y por qué es importante la diferencia entre una y otra? Y es que en esta imagen donde se ve una tormenta es donde aparece la hipertensión portal clínicamente significativa. Es donde van a haber cambios hemodinámicos y cuando el paciente la presenta corre más riesgo de desarrollar una descompensación como asitis, hemorragia por varices o una encefalopatía hepática. Así que la enfermedad hepática crónica avanzada compensada que engloba a una fibrosis hepática avanzada y también a cirrosis hepática compensada, pacientes completamente asintomáticos con riesgo de desarrollar una descompensación, tiene dos etapas. Una, donde no está presente la hipertensión portal clínicamente significativa, este barco en un mar tranquilo y una segunda etapa donde sí está presente esta hipertensión portal clínicamente significativa y donde aparece esta tormenta, este riesgo de desarrollar descompensaciones. Para poder llegar al diagnóstico hasta ahora únicamente nos podríamos valer de la gradiente de presión venosa hepática con esta medida de 10. Estos 10 milímetros de mercurio es el punto de corte, el punto de transición entre una etapa y otra. ¿Y por qué es importante conocer una u otra etapa? Lo que pasa es que los medicamentos, la intervención podemos hacerla sólo en una etapa donde si al darle medicamento el paciente va a tener una mejoría y va a tener un beneficio del medicamento, pero si lo damos en otra etapa no va a haber beneficio y es más, pueden haber efectos adversos por el medicamento. El diagnóstico hasta ahora, como lo mencioné, es invasivo. El problema es que al ser invasivo esto está disponible en muy pocos centros, necesitas personal capacitado para esto y por ende es menos disponible para la población en general. Por eso la importancia de conocer una nueva forma de hacer el diagnóstico. Y es así que ahora se puede utilizar la elastografía hepática para poder hacer el diagnóstico. Y Valbeno nos dice que las pruebas no invasivas son suficientemente precisas para identificar la hipertensión por tal clínicamente significativa. ¿Y cómo vamos a utilizar esta elastografía? Pues nos vamos a valer de la regla de los cinco. Esto nos va a ayudar para dos cosas. Lo primero, detectar enfermedad hepática crónica avanzada o excluirla y además podemos asumir o excluir hipertensión por tal clínicamente significativa. Si tenemos menos de 15 kilopascales más 150.000 plaquetas, podemos excluir la hipertensión por tal clínicamente significativa y podemos asumirla si el paciente tiene 25 o más kilopascales. Es así que ahora tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico de esta hipertensión por tal clínicamente significativa mediante métodos no invasivos como la elastografía hepática. Y este punto de corte de los 10 milímetros de mercurio se van a asemejar a los 25 kilopascales que se muestran en la elastografía. Pero hay que tener en cuenta un detalle que este punto de corte de los 25 kilopascales está, Bave no lo menciona, en pacientes que tienen etiología viral, alcohol o NASH no obesos. Pero va a quedar una zona gris, una zona en la cual no vamos a llegar a los 25 kilopascales y en ese caso nos vamos a valer de las plaquetas con este modelo Anticipate. Como segundo punto voy a hablar sobre el cardilol como primera opción de tratamiento. Así que la enfermedad hepática crónica avanzada tiene una fase compensada que a su vez tiene dos etapas. Una sin hipertensión por tal clínicamente significativa, este mar tranquilo y otra con hipertensión por tal clínicamente significativa, este mar con una tormenta. Y es aquí donde el paciente tiene más riesgo de desarrollar descompensaciones. Ahora podemos utilizar la elastografía para poder hacer el diagnóstico. Cuando aparece esta hipertensión por tal clínicamente significativa, hay cambios hemodinámicos, no solamente en el hígado sino a nivel sistémico. Va a haber una disminución de las resistencias vasculares, un aumento del gasto cardíaco o de la frecuencia cardíaca. Y hasta ahora solo se han utilizado los beta bloqueadores en pacientes que tienen várices de alto riesgo. Y la pregunta es, si esto funciona bien aquí, ¿por qué tenemos que esperar a que aparezcan estas várices de alto riesgo? ¿Por qué no las podemos dar antes? Y ya en el 2005 el doctor Grossman hizo un estudio donde incluyó a pacientes con cirrosis hepática sin várices esofágicas con el objetivo de prevenir el desarrollo de várices esofágicas. Se dio un grupo placebo y otro grupo se dio timolol. El resultado fue negativo. Algunos pacientes tuvieron más bien, sufrieron efectos adversos por el medicamento, pero lo que sí se marcó y claramente fueron estos 10 milímetros de mercurio donde separaron a grupos a pacientes con hipertensión por tal clínicamente significativa y a pacientes sin hipertensión por tal clínicamente significativa. Ya en el 2019 se publicó el estudio PREDECI en el cual tomaron pacientes con hipertensión por tal clínicamente significativa sin várices. Y el objetivo era también saber si al darle beta bloqueadores se prevenía el desarrollo de várices. El resultado aquí fue positivo y sobre todo se vio que al utilizar los beta bloqueadores se podía prevenir el desarrollo de asitis, o sea no solamente un tipo de descompensación sino en general cualquier descompensación. ¿Y cómo funciona los beta bloqueadores? Esta es una imagen donde podemos ver todo lo que genera la hipertensión por tal en el paciente con cirrosis hepática. Entonces si tenemos beta bloqueadores el primer efecto que va a ser va a ser disminuir el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Otro efecto que tiene es la vasoconstricción esplácnica y esto tiene sentido utilizarlo sólo cuando hay hipertensión por tal clínicamente significativa porque es aquí donde ocurren los cambios hemodinámicos. Si yo lo utilizo antes no va a haber beneficio del paciente. Por eso el utilizar los beta bloqueadores tienen que ser en pacientes que tengan hipertensión por tal clínicamente significativa. Además carbeilol tiene un efecto extra que favorece la vasodilatación intrahepática. Eso lo convierte en el fármaco de elección en pacientes compensados con hipertensión por tal clínicamente significativa. Es importante saber en dónde está el paciente. Si el paciente no tiene hipertensión por tal clínicamente significativa lo que yo voy a buscar es evitar que la tenga. Si es que el paciente ya la tiene tengo que evitar que se descompense. Así que si el paciente tiene hipertensión por tal clínicamente significativa tenemos que iniciar carbeilol como primera opción y eso es lo que nos menciona Babeno. Si tenemos un paciente con fase compensada tenemos que buscar siempre hipertensión por tal clínicamente significativa y para eso nos vamos a valer de la gastografía hepática y de las plaquetas. Y si tenemos esos valores podemos hacer el diagnóstico y dar tratamiento. Hay que tener en cuenta una cosa que estos valores son para pacientes de etiología viral, alcohol y NASH no obesos. Pero ¿qué pasa si no tengo la gastografía hepática? Babeno también nos menciona que si hacemos una endoscopía al paciente y encontramos várices, obviamente que no hayan sangrado, o si hacemos una tomografía y encontramos colaterales también podemos diagnosticar una hipertensión por tal clínicamente significativa. Si el paciente está en una fase descompensada el fármaco de elección tanto para profilaxis primaria como para profilaxis secundaria también es el carbeilol. ¿Cómo vamos a utilizar el carbeilol? ¿Cómo lo vamos a indicar? Pues vamos a dar carbeilol 6.25 por día por tres días y al cuarto día vamos a subir la dosis de 6.25 cada 12 horas. Es importante aquí tener una medida de presión adecuada, una sistólica mayor a 90 y una PAN mayor a 65. Y como último punto voy a hablar sobre la recompensación en la cirrosis hepática. La cirrosis hepática tiene una fase compensada en donde se define un paciente que no ha tenido ninguna descompensación actualmente ni antes. Si el paciente tiene por ejemplo una encefalopatía hepática pasará a una fase descompensada. Si se recupera el paciente sigue en una fase descompensada. Ahora Babeno nos menciona que puede haber una recompensación. Esto sólo es aplicable en pacientes por etiología viral o alcohol. Y se tienen que cumplir todos estos criterios. En primer lugar la etiología. El paciente tiene que estar con el virus C erradicado, supresión del virus B y abstinencia de alcohol. Pero además tiene que haber una resolución de las descompensaciones tanto de asitis, de encefalopatía hepática sin el uso de medicamentos como diuréticos, lactulosa o rifaximina y además no haber tenido una hemorragia varicial recurrente. Y por último tiene que tener una mejoría de las pruebas como albúmina, INR y bilirrubina. Esto por lo menos en el lapso de un año o más. Y los mensajes para llevar a casa son. Debemos utilizar elastografía hepática para el diagnóstico de la hipertensión portaclínicamente significativa. Es muy importante, recuerden, diagnosticar esta hipertensión portaclínicamente significativa porque hay mucho riesgo que el paciente se descompense y ahora puedo hacer una intervención para evitar que esto suceda. Los beta bloqueadores tienen utilidad desde que se presenta esta hipertensión portaclínicamente significativa, no antes. Recordemos que aquí están los cambios hemodinámicos que ocurren y es aquí donde funciona bien el beta bloqueador, en esta zona donde está la tormenta. En pacientes con enfermedad hepática crónica avanzada compensada que tienen hipertensión portaclínicamente significativa, hay que iniciar carbeilol y el objetivo no solamente es la prevención de varices, sino también la prevención de la descompensación en general. Y por último, se puede usar carbeilol también para profilaxia secundaria de sangrado varicial. Quiero agradecer nuevamente a la Sociedad de Gastroenterología de Perú por la invitación y dejarles este mensaje que para ser un buen médico debes amar a tu prójimo y el mejor maestro es Jesucristo. Muchas gracias.